A continuación, la corrupción. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. ...de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción. ¿Qué tal amigos? Qué gusto estar con ustedes. Bueno, algunos temas que son de preocupación profunda, profunda, muy serios. Hace pocas horas escuchamos al ministro de Salud advertir, pedir, persuadir, solicitar, exigir, demandar, todo lo que sea. De que se controle, se refería a la ciudad de Guayaquil. Que se controle las aglomeraciones. Pero bueno, la policía, la policía metropolitana, todos deberían contribuir. Y no es solo la ciudad de Guayaquil. Yo creo que eso que en algún momento tuvo una especie de discrimen, no intencionado, no creo que haya sido ese el propósito, todo el Ecuador. No, no, no. Las caretas para los monigotes están ya exhibiéndose. Ah, no, es que lo voy a quemar en casa. Sí, pero no lo queman entre dos personas. Yo creo que es muy serio la advertencia del ministro y lo que está pasando en el mundo. Ya hemos conocido que en algunos aeropuertos, en diferentes países europeos, de momento europeos, han habido novedades respecto de pacientes con esta nueva cepa, que alarma, alarma por la contundencia en su posibilidad de propagación. Es decir, que es de muy fácil contagio. ¿Qué será? Pues nos podrán decir que está en el aire y que se mete por las rendijas de las puertas. Lo que quiere decir, pues, y termino primero lo de la ciudad de Guayaquil, porque así se refería el ministro, y decía que en la bahía, en este sitio de compras muy famoso desde siempre, que hay una cantidad de gente impresionante. Yo no me explico. No sé si usted, distinguida dama, caballero, se explican. ¿Será que se pasa algo si no se sale a la bahía a comprar? ¿Será que es el último día que va a haber un producto si no se sale a un mercado a comprar? En Porto Viejo, en Manta, en Macas, en cualquier parte del Ecuador y en cualquier parte del mundo. Tenemos una campaña de por medio incluso que van a haber ciertos, ciertas actitudes que van a poner en riesgo los contagios que no tienen otro desenlace, otro desenlace que no sea el contagio, la enfermedad propiamente dicha, y hasta la muerte. Así que sí creo que este instante, con mano firme, para no decirlo de otra manera, debería cuidarse la salud de los ecuatorianos. Bueno, si alguien pues está desesperado por salir a comprar, lo hace sin mascarilla, y lleva a la familia, al perro, a la prima, a la tía, a todo el mundo, no puede ingresar. Así de duro. Alguien hacía notar de que en una tienda, tienda más o menos, de varios productos, estaba la suegra el suegro, la nuera el hijo, los nietos y una chica de trabajos domésticos, y compraron una funda, pero una funda, una funda de plástico además, esto es impresentable. Había un guardia en la puerta. El guardia, yo creo que sí está, no solo facultado, obligado, sí, señores, que desean, hasta para que los guíe, vienen todos, sí, somos todos, no, señor, solo puede ingresar el señor, la señora, el hijo, el nieto, no sé. Pero tienen que ser absolutamente prolijo y severo, severo. No es justo que hay gente que se cuida y que se cuida con mucha prolijidad y con mucha responsabilidad y que esté expuesta a que otras personas no lo estén y sean los que puedan causar estos contagios. un tema muy complicado en todas las provincias del país, en los cantones, en las parroquias, en los barrios, donde sea, hay canchas deportivas que están repletas de gente, los jugadores sin mascarilla, el árbitro sin mascarilla, los apostadores sin mascarilla, pero además, en las bancas, en los graderíos, sin mascarilla, en las mesas, a los extremos de la cancha, en otras actividades como juegos de baraja, de azar, etc., sin mascarilla. Bueno, ¿qué les pasó, pues, estimadas amigas y amigos? ¿Qué nos pasó a todos? Esto no puede continuar así, es muy complicado, pero quiero referirme particularmente al proceso electoral. Hemos visto como, no pues con prolijidad infinita, no, sí con irresponsabilidad infinita, sí, de una forma desaprensiva también, desesperados ni se diga, obsesivos, evidentemente que sí, ansiosos, pero ni dudarlo, pues no ha comenzado la campaña. Y yo no he visto a las autoridades de la función electoral, más allá de esta distracción que hemos vivido en los últimos tiempos, hayan dispuesto que las autoridades correspondientes en las provincias hagan un barrido, si se quiere, me explico en términos de seguridad, pues no, de investigación, un barrido, ¿qué es lo que han hecho las organizaciones políticas en los diferentes cantones? ¿Qué han hecho? Sus dirigentes, ir a pintarrajear todo cuanto avancen, han hecho reuniones, ¿reuniones para qué? Yo sé que algunos no los conocen como solía alguien decir, ni en la casa, les entienden qué mismo quieren, y hoy, pues de candidato, algo tendrán que decir. Creo que les han dicho que con que los conozcan es suficiente, no, no es así. Si llegaron tarde, pues ya ese es problema de cada quien. pero en el Ecuador que estamos a puertas de un proceso electoral, la prolijidad debería ser mayor, porque claro, van a ir las caravanas, ah, que las caravanas no pueden dudar más de determinado tiempo, ya, está bien, no sé si lo cumplan. Pero ya no solo es cuestión de los señores candidatos ni de los dirigentes, también es de los acólitos, pues, ah, no es que yo te presto tres carros y consigo los choferes, y la caravana, tiene que haber el impacto mediático, la caravana, tienen que ir las banderas, las banderas de qué, de plástico, no puede ser, en serio, de plástico son las banderas, ah, que no puede durar la caravana más de una hora, ¿y quién va a tomar el tiempo? ¿quién va a tomar el tiempo? ¿qué cuerpo de vigilancia va a interrumpir la caravana? Casi digo cariamanga, estoy pensando en uno de los cantones de mi tierra. ¿qué autoridad de control va a interrumpir? Es decir, a ver, una hora, hasta aquí. Bueno, así debería ser estrictamente si se quiere cumplir lo que dicen las disposiciones del CNE por la vía de resoluciones. Pero, si en el Ecuador estamos pensando en que hay que calcular las festividades navideñas con las festividades del fin de año, más el arranque de la campaña, más el desarrollo de la misma, entonces vamos a estar frente a evento tras evento, uno de mayor aglomeración que otro, porque como que se van a poner preocupados algunos ciudadanos, bueno, no hay muchos que sean aficionados ni prolijos ni aptos para la tarima porque seguramente no tienen mucho que decir, seguramente, no, es que tampoco es así tan sencillo que digamos, pues no, y para unos es un imposible porque de pronto quieren levantar la voz y se produce un sonido desafinado que puede ser hasta hasta contraproducente, entonces algo van a intentar hacer, ah, es que no estamos, vamos a poner distanciamiento, sí, distanciamiento sin mascarilla, y claro, como alguien quiere gritar más que otro, entonces necesitan sacarse la mascarilla, y a medida que se levanta la voz, se hace mayor esfuerzo y evidentemente hay la posibilidad que este virus se propague, así que si nosotros queremos tener resultados en cuanto a infectados y por desgracia en cuanto a fallecidos, que baje el número de fallecidos, vamos a demandar de las autoridades que no tengan compasión, perdón el término, con nadie, el infractor tiene que ser llamado la atención y retirado del sitio o tendría que ser sancionado, porque yo no entiendo en un tema de política de salud pública como una persona, porque nadie se escapa y podrá decir que está blindado como para ser un vehículo de transmisión, no, nadie, ningún ser en el mundo, nadie, todo ciudadano puede ser un correo de la transmisión del virus, todo ciudadano pasa por la calle, da la mano a una persona, no se lava, no usa jabón, da la mano a otra y el virus está de persona en persona, porque no es uno, pues, antes de que cantidad, por supuesto, así que las aglomeraciones de los años viejos, de los monigotes, como se llamen, de los testamentos, aguántense un poquito, para que lo puedan hacer algún día, hoy no lo hagan y capaz el próximo año sí lo podremos volver a hacer y claro, ahí pueden hacer incluso el testamento del 20 y del 21, pues ya acumulado, pero por favor respeten, respeten y aquellos ciudadanos que buscan como herramienta de notoriedad, ¿no? que quieren llamar la atención, incluso de repente algunos ciudadanos que tienen que ver con la salud pública, que están listos para la crítica, listos para la crítica a las autoridades, no nos demos, no se den, yo no me voy a incluir, porque, porque lo estoy diciendo además y porque he tomado mucha seriedad y seguramente mucho temor sobre este tema, no se den el lujo de estar criticando todo, pues, hay decisiones que tienen que tomar las autoridades y no, nadie se promociona tomando decisiones, yo creo que el ministro de salud pública, el señor doctor Ceballos, hace bien en estas advertencias y fue duro incluso en un tema y voy a referirme con todo respeto a la ciudad de Guayaquil, por supuesto, dijo una cosa, dijo, ¿cómo se les ocurrió inaugurar la aerovía? Y me puse a pensar, sí, pues, el momento que alguien inaugura una carretera, eso induce a conocerla y si la carretera es muy buena, muy ancha, con señalización, etcétera, induce a subir la velocidad más de lo común y corriente, claro que sí, entonces, a nadie se le pudo haber ocurrido que no iban a usar este medio de transporte entre Guayaquil y Durán, pues, a nadie se le va a ocurrir, pero claro, no se lo preveyó, y, pero estamos a tiempo, pues, estamos a tiempo, pues, porque hasta para volver a usar ese medio de transporte que seguramente es muy atractivo, muy bonito, muy novedoso, pues, este, a quienes todavía recordamos el haber llegado a Guayaquil pasando obligadamente por la Gavarra, luego de eso el puente de la Unidad Nacional y luego de eso este medio de transporte, pues, bueno, va a llamar la atención, eso quiere decir que la tecnología, que el mundo avanza, ¿no?, porque, porque así es, pues, tengamos responsabilidad si se quiere, tengamos compasión, está el término dramático, seguramente, prefiero decirlo, acallarlo y aguardarlo, hay tantas personas que pueden ser víctimas de nosotros, no carguemos con esa responsabilidad, no carguemos con esa responsabilidad, hace pocas horas en el mismo tema vimos una noticia en la China que una periodista que divulgó el tema del coronavirus ha sido sentenciada a cuatro años de prisión, a ver, a ver, yo casi, casi solo vi el titular, pero bueno, con un titular de estos casi no hace falta leer el contenido porque está todo hecho en el titular, que una periodista fue sentenciada a cuatro años de prisión por haber difundido, se me vino a la mente el médico que amaneció muerto, que apareció muerto, porque no sé si lo encontraron en la mañana o en la tarde o en la noche, apareció muerto el chino, el médico chino que no nos pudo contar qué fue lo que pasó y este momento estaríamos ya actuando, digo estaríamos porque el mundo y sus líderes estarían tomando decisiones respecto de qué fue lo que pasó. Siempre va a ser duro, inimaginable de reacciones de reacciones de mucho dolor y mucha fuerza el primero sospechar y luego saber de que a lo mejor a alguien se le pudo haber ocurrido semejante barbaridad y claro en poco tiempo las cifras de los países y sus pérdidas las cifras de los países en analizar y cuantificar por decir la formación y educación de sus ciudadanos seguramente cuando lleguen a eso van a ser cantidades astronómicas si eso fue un accidente si eso fue premeditado si fue descuido como se llame el mundo va a enfrentarse en el poco tiempo a este tipo de a este tipo de situaciones que busquen la verdad pero claro con costos ya definidos irreversibles incluso cuantas empresas no volverán a funcionar porque les tocó les tocó cerrar las puertas les tocó negociar luego de las leyes con los empleados y claro el negociar de todas maneras significa pagar pues he escuchado de que no se pagó lo justo siempre va a haber esa discusión y desde luego no es que que quiero de ninguna manera decir que eso no es importante no todo es importante porque el encierro significó que mucha gente gastó y solo gastó y gastó y gastó es decir egresó de sus ahorros dinero y no habían ingresos que cosa más dramática y complicada señoras y señores casi una telenovela en los últimos días en estos momentos los ciudadanos ecuatorianos deberíamos estar escuchando a los proponentes es decir a los candidatos hablar de lo que piensan hacer de lo que se han planteado hacer de lo que le han dicho a la funcionaria electoral que van a hacer en eso que se llama plan de trabajo y claro los funcionarios electorales deberíamos tenerlos también en los medios de comunicación garantizándonos que el proceso será transparente de que este va a ser a mucho tiempo un proceso a los muchos años hemos vuelto a un proceso sin presiones desde el desde el gobierno eso deberíamos estar escuchando de que vamos ganando incluso a los tiempos preestablecidos en la ley en la calificación en las impugnaciones primero calificaciones ratificaciones en la confección de de las papeletas con los nombres de los candidatos en las publicaciones y los candidatos evidentemente hablando de lo que se propone no haciendo campaña pero no ha ocurrido eso este perdonen el término que voy a usar y que el tiempo juzgue si estoy cometiendo un error por supuesto y si uno comete un error no no hay más que reconocer un error pues eso es un asunto de grandeza este supuesto enfrentamiento entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral la semana anterior los últimos días creo que fue el 25 o el 24 una noticia en los portales en primera plana en las redes sociales de que se reunían los presidentes del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral y cuando se terminó la reunión una fotografía de los dos la señora Diana con una sonrisa muy expuesta el presidente del Contencioso más bien fruncido como es daba un poco la película porque si califica para película pues no era un asunto institucional del más alto nivel representando a una función que con errores ha tenido por supuesto su papel importante en la vida republicana pero salió humo blanco ¿humo blanco de qué? si ellos no debieron estar enfrentados el uno resuelve y el otro resuelve y punto pero de pronto incluso se dio la idea de que llegaron a un acuerdo a ver a un acuerdo si el CNE produce resoluciones en el orden administrativo es decir el candidato se califica no se califica cumple con la ley cumple con los requisitos no cumple con los requisitos los actores políticos de otros partidos lo impugnan porque fue afiliado a su partido porque se ha inobservado algún tema respecto de sus de sus temas de de estar habilitado y el otro el Tribunal Contencioso Electoral juzga violación a los derechos de los sujetos políticos que se pusieron de acuerdo a ver a ver que se pusieron de acuerdo el juez administrativo con el juez Contencioso no tienen que ponerse de acuerdo cada quien tiene su competencia quiero finalizar diciendo un tribunal más perdón parecería una redundancia un tribunal más que está de más sí señor señoras y señores qué gusto haber estado con ustedes nos vemos la próxima semana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quien Telesucesos Canal 29 UHF presentó la corrupción la corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo con la conducción de Freddy Bravo la corrupción ¡Gracias por ver el video!